El día que abandoné Venezuela para emigrar a España, unas 10 personas fueron a despedirme al aeropuerto. Habían formado un círculo y saludé a cada uno con cierta parsimonia, esperando robarle unos segundos al inminente destino. Las calles de una ciudad zigzaguean entre recuerdos, ideas y sentimientos, entre la narrativa y el diario personal, entre la visión social y la confesión íntima. Al parecer los años que llevo en España no han pasado en vano, y por más que intente conservar mi idiosincrasia, cada vez me siento más involucrado con este lugar. La novela de Antonio Sabinelli forma parte de su vida, porque solo se debe a ella, a su condición de viajero extraño. La vida que yo me merezco pasa por tirar el televisor por la ventana, coger el martillo en el trastero y machacar las tarjetas de crédito, ir al banco y retirar todo mi dinero sin que me cobre en comisión. A los que han tenido que emigrar sin brújula. Es la dedicatoria que da inicio a este libro. Ahí comienza el mayor zigzag de todos. La vida. Decidir andar en zigzag. Caminaba recto y en el cruce seguía mi camino hacia la izquierda. El Señor de la Calma. El Señor de la Calma. El Señor de la Calma. Gracias por ver el video.